Horóscopo de Tauro para hoy, 6 de octubre. Deberías dosificarte el trabajo Tauro, te vendría bien para aumentar tu rendimiento. Tienes dudas sobre algún asunto laboral, pero al final todo andará bien. Si quieres cambiar de trabajo, ahora puedes encontrar algo interesante. Harás gastos para conseguir alguna mejora y obtendrás buenos resultados. Si has discutido con un amigo, ahora es un buen momento para reconciliarte. Habrá cambios positivos en tus relaciones con los demás, te irá muy bien. Tus relaciones con tus familiares irán bien, serán amenas y distendidas. Intenta controlar el mal humor, no tienes motivos y no te beneficia en nada. Trata de dormir más y de no forzar tus energías, tienes que recuperarte. Replanteate tu alimentación olvidando algunos malos hábitos, cuida un pío usi tu salud. Intenta desayunar fuerte, empezarás a notar cómo se incrementan tus energías, para efectuar todas tus tareas. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com